Si se la saben, canten conmigo, dice En mi mano izquierda, tome tu retrato ¡Duro! Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Y metí la foto, dentro de mi copa Y toda tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, se lo fue bien Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aun quedo dolorido Y me bebí tu nombre, yo quiero acordarte ¡Puro Pum Pum! Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas, que aun quedo dolorido Hoy me bebí tu nombre, yo quiero acordarte ¡Pum Pum Pum Pum! ¡Régálemelo! ¡Gracias! Desde la izquierda tome tu retrato Y en la otra mano duro Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente ¡Salud por todos ustedes! ¡Gracias!